¡Suscríbete al canal! Y algunas cositas nuevas hoy. Por ejemplo, ¿qué es energía verde? Energía renovable, energía limpia y energía azul. Lo he escuchado alguna vez. Pues vamos a ver hoy esos conceptos y a qué tipo de energía aplican. Pero no solo eso. Te vamos a mostrar también cómo funciona la turbina de gas o cómo funciona la turbina para generar energía eléctrica. Y vamos también a ver sobre calidad de aire interior, ventilación y confort térmico. Son los tres puntos principales que tenemos para hoy. Así que te motivamos. Saca tu nota de apunte, tu lápiz o lapicero, bolígrafo para que tome notas. Y recuerda, te habla el doctor Nico Medici, tu consultor experto, quien puede ayudarte a solucionar tus problemas energéticos. No te vaya. Volvemos en breve.